Luego de un mes de haber sido designado líder de la sección 7 de la CENTE, Isael González Vázquez lamentó que las autoridades educativas no han contestado el oficio donde se presenta la nueva planilla para poder realizar una mesa de trabajo y así resolver temas pendientes. Por ello, trazarán una ruta de movilización. Por lo tanto, la autoridad tiene conocimiento, primero de los resultados y la toma de nota, tiene un oficio en sus manos, donde ellos le van a poner fecha para cuando reciben a la representación legal, legítima y democrática de la sección 7. El interés de ser recibidos ante las autoridades federales es poder avanzar en los temas que quedaron pendientes del Magisterio, como la abrogación de la reforma educativa, modificar o echar abajo la ley de UCCAM, resolver la liberación de caja de ahorros y FABES, plazas congeladas, entre otros. ¿Qué temas tenemos pendientes? Con el presidente se iban a cabo 18 meses y no se avanzó. Siguen pendientes los temas. Nuestro tema principal es la abrogación de la reforma laboral, la cual nos dejó en un estado de intervención. También fue enfático en mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó resolver el tema de docentes que habían sido cesados, pero también ahí hubo omisión. El tema de cesados, el presidente dejó bien laido que en su gobierno se iban a rezar cientos daños de la reforma de Peña Nieto y ahí estaban los cesados. Hoy tenemos varios trabajadores cesados en Seattle, los 33 compañeros del gobierno de un seccional anterior y en varios niveles. El nuevo líder de la CENTE se congratuló de que la planilla por la cual fue postulado ya obtuvo la toma de nota, la cual aseguró que no fue difícil de conseguir toda vez que el resultado del triunfo fue contundente y público. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.